Parcero, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, hola, ¿cómo vas? No, bien, bien, gracias a Dios, contento acá en poder hablar contigo, cuéntame, ¿cómo anda la vida, la música? Súper, súper, súper bien. Hace poco hice tu álbum de estudio, que es muy emocionado, hicimos con Jory de Jazz Recordings. Y bueno, quería también dar la oportunidad a conocer mi música, también aprovechar y por medio de mis portafolios, pues, dar a conocer a estos parentes que hoy me he impresionado en el grupo, porque escuché una cantidad de personas increíbles con letras, con mensajes positivos, con obras artísticas muy propias, algo que en la industria como que muy poco se aprecia, porque, pues, obviamente la industria exige unos parámetros que no les da como la libertad a los artistas de realmente darse como su propio, su propia persona. Es muy bonito, es muy bonito verte parte de todo el grupo, de todos los chicos. Gracias, gracias, estar acá en la oportunidad con nos, bueno. Ok, no, fantástico, no, me agrada eso y de una, pues, ese consejo que estás dando o como esas palabras que estás dando son realmente ciertas. Bueno, amigo, cuéntame, ¿de qué parte te comunicas? ¿De qué país? Bueno, yo soy de Colombia, soy cantautor colombiano, llevo seis años en la industria, jugo mis propias canciones, tengo un equipo de trabajo que puede colaborar con el tema de los beats, de los temas instrumentales, lo chévere de mi música es que tanto que tengo la oportunidad de crear las letras, me gusta mucho invertir la parte poética, entonces, trato de no solo meter como una historia, sino también como frases poéticas, que también transmite como una personalidad única en mi música y, pues, es lo que me ha identificado bastante y ha sido un logro muy bonito para mí. Ah, qué bueno, qué bueno, fantástico. Ahorita tienes en YouTube música ya para escuchar, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ah, ok. Entonces, si quieres ahorita, o tú decides si la escuchamos en YouTube o si quieres cantarla, mientras me puedes comentar a ver qué proyectos, o sea, qué género... Sí, ah, listo, listo. Claro que sí, que mi hijo... Listo, ahorita cantamos a capela. Te quería preguntar, sí, sí, te quería preguntar, bueno, ¿hace cuánto llevas en la música? Me dijiste, no te entendí bien ahorita cuando dijiste el tiempo. Vale, claro que sí, es bien. Llevo seis años en la industria, inicié en el 2016 con una propuesta, con una banda en un concurso, que la propuesta fue un tema navideño y, bueno, desde ahí, pues, me rompí el pánico escénico porque, la verdad, uno como cuando ama el arte, ama la música, obviamente el tema del público, de presentarte, de estar en un escenario, siempre da mucho pánico escénico. Entonces, me metí al agua y, la verdad, pues, del miedo, el temor de ser del que dirán, recibí fue galardones, aplausos y, bueno, desde ahí empecé a seguir fortaleciendo. Todo fue un paso a paso, nada fue de la noche a la mañana, la verdad, pues, en el ámbito de la música siempre todo se inicia desde el suelo, pero de a poquito a poquito fui buscando personas, fui indagando, se me vieron algunas puertas y, bueno, desde ahí aproveché lo que más podía y, gracias a Dios, pues, ya tenemos el sexto álbum de Estudio ya lanzado este añito. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea, lo que tú, lo que me vas a entender es que es música de banda o es instrumental. No, 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 es música vocal, compuesta por mis propias letras y género general, es el pop, pero he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes géneros, porque tengo, se puede decir que mi voz puede aplicar en diferentes etnias musicales, como el reggae, el dancehall, el trap, que también está bien, mi experiencia me dio súper bien, también el tema mexicano, como las baladas, el tema romántico, los temas, acustaciones, acústicas también me ha gustado bastante, pero el pop ha sido para mí como parte fundamental, siempre me ha gustado bastante el tema del pop, me ha gustado bastante este género y, pues, es el que me he estado siempre manejando, pero me gusta, me gusta experimentar y me ha ido súper bien y, la verdad, pues, ha sido una experiencia muy bonita y muy raro. Ah, ok, fantástico, fantástico, me encanta, me encanta el apasionado que se te ve por la música. Sí. Y eso es importante, ¿no? Ah, ok. Bueno, entonces, cántanos algo, cántanos un poquito de música. Claro que sí, el tema promocional que es apasionado, que es aparte del álbum, para los que quieran escuchar mi música, pues, lo pueden encontrar en YouTube o en cualquier lado, como Manuel González Oficial Sites, y el tema dice así. No sé qué es lo que te amas tú a pasar, desde que estás conmigo, todo es cierto. Yo te amo, tú me amas, eres tú la mujer que a mí me trama, eres tú la que yo quiero, por la cual yo me desvelo. Yo te amo, tú me amas, eres tú la mujer que a mí me trama, eres tú la que yo quiero, mi mujer apasionado, apasionado, de amor, apasionado, melodía de esta canción, apasionado, apasionado, apostado, apasionado, protagonista de mi canción, esta melodía se vuelve majestad. Cuando te siento, te me siento a tal finita, no sé qué es lo que te amas tú al pasar, desde que estás conmigo, todo es irreal, este sentimiento es inmortal. Yo te amo, tú me amas, eres tú la mujer que a mí me trama, eres tú la que yo quiero, por la cual yo me desvelo. Yo te amo, tú me amas, eres tú la mujer que a mí me trama, eres tú la que yo quiero, mi mujer apasionado, apasionado, voy. Es el tema. Para que lo escuchen, completo. No, excelente. Si quieres, pásanos el link aquí en el chat y para que la gente lo vaya a visitar. Bueno, yo le iba a decir que antes de que me dijera en qué ritmo era, en qué género, yo iba a decir en qué lo había escuchado, se escuchaba como bachata, ¿no? Como bachata. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué género era? Yo sé que él dijo que le gustaba el pop, pero yo le escuché ahí como bachata, ¿no? No, felicitaciones, amigo, de verdad. ¿Qué talento tienes? ¿Qué buen talento tienes? Bueno, te estaba diciendo que yo le escuchaba como bachata, antes de preguntarte en qué género era, porque de pronto yo sé que no es ese. Cuando yo creé esta canción primordialmente, uno de mis amigos me decía, sería chévere que empezara a sonar el tema de la bachata y esta canción que haría súper bien. Pero yo siempre quería esta canción primordialmente como estilo pop, como estilo acústico. Entonces, digamos que la idea primordial fue en eso. Pero sí, la letra gustó bastante para el tema de la bachata. Pues eso fue algo cansioso, pero no lo quería tomar como bachata. Pero por ahora, de pronto más adelante, sí. Y de pronto un género bachata me gustaría. Ah, ok. O sea, no... Ah, ok. Solo era como... Se veía como bachata, pero no. Yo sabía que lo habías hecho en pop, que es como lo que te gusta a ti. Ah, bueno, mi amigo, de verdad. ¿Qué talento? ¿Qué talento el que tienes? A ver, ¿de pronto tienes algún pedacito de otra canción como para despedirnos? Claro que sí. Bueno, hay una canción que nos fue súper bien el año pasado, que se llama Quiero Tenerte. Es un tema dedicado... Cuando estamos recién enamorados, por primera vez, y nos pasan esos momentos casi, que nuestra pareja sea por un momento y nos sentimos como solos, criticamos buscarlos o buscarlas y al final pues no están, ¿no? Entonces, es un tema muy bonito. Y me ayuden todos con las palmas por allá. Y me ayuden todos con las palmas por allá. Cuando te encuentro en mí una sola paz. Quiero tenerte, quiero amarte, buscándote, no paro de pensar, intento tenerte, no puedo perderte, amor mío, dime dónde tú estás. En un dilujo de historias, mi vida te aclama, quiero ser la historia tan faltante a tu corazón. Por más que yo trate, por más que yo intente, en mi vida no hay libertad. Quiero tenerte, quiero amarte, buscándote, no paro de pensar, intento tenerte, no puedo perderte, amor mío, dime dónde tú estás. Oh, ay, oh, ay. Ese es el tema que quiero tener. Los voy a poner bien el de patada. ¡Bravo, bravo! Bueno, hay una cantidad de canciones increíbles con el álbum para que también lo escuchen. Es un álbum 100% apasionado. Es un álbum dedicado a mi nueva experiencia como cantautor, al amor propio, al amor del prójimo, al amor del mundo. Es un álbum 100% amoroso y espero que le entreguen en cualquier lugar que lo encuentre. Claro que sí, ahorita nos compartes tu canal, porfa, aquí en el chat de música. No sé si yo lo comparte, pero bueno, ahorita lo comparto para que estén pendientes. Igual lo compartes ahorita para que la gente vaya y te siga, visite. Tú estás en el grupo de WhatsApp. Sí, estoy en tu grupo, sí. Ah, bueno, me puedes escribir cualquier cosita. Ahí estamos disponibles para cualquier cosa, mi hermanito. Claro que sí, están abiertas para los que también quieran ayudar a promocionarse. Simplemente me escriben y yo les ayudo a difundirlos. Y pues la idea es apoyarnos entre todos. Creo que es hora de dejar ese individualismo que se tiene como artistas. Es hora de ya empezar a ser colegas de calidad, a ser amigos, a ser familia, que es importante y que son cosas que pronto en el pasado no se tienen como tan en cuenta por temas de ego, por temas de popularidad, por temas de quien se supera más que el otro. Creo que ya son horas de romper esos estigmas y de una vez recapacitar y decir, todos podemos salir del mismo modo, de la misma línea y podemos ser mejores personas o sabiendo de dónde venimos y de dónde estamos, ¿no? Es lo importante. Entonces, bienvenidos todos. Hombre, gracias por esas palabras, de verdad. Para que las tomen ustedes, las voy a tomar yo también personalmente. Ah, bueno, yo voy a estar en Bogotá, no sé, pronto. Espero por allá verte y hacer algo así, alguna entrevista así, frente a frente. Gracias, genial, la verdad, pues, te veré súper chévere. Ay, de hecho, tenía que aprovechar la oportunidad, 2B, es que como estamos en lanzamiento de mi álbum, voy a también compartirles a todos un link para que participen en un microconcurso que estoy haciendo para que se llene el disco totalmente gratis. No importa el lugar o el país, se les va a hacer la entrega del disco, pero sí es importante que te apoyen la oportunidad y que se llene este premio. Ah, ok, dale, dale. Envíanos el link y ahí pues lo vamos a estar recordando en todo el live para que la gente participe. Y allá en el grupo también. Ah, qué bueno. De todas maneras, pues, yo estoy súper agradecido por esta oportunidad tan bonita que le brindas también a estos nuevos artistas que están empezando, porque obviamente cuando uno recién empieza uno no sabe como que qué voy a decir, qué voy a hablar, es algo muy normal, pero es parte del proceso y como les digo a todos, que eres poder y no es necesario tener un recurso económico. Yo de hecho inicié empíricamente, empecé como hobby, pero nunca pensé que eso terminaría siendo para uno como alguna labor como tal. Entonces, nunca terminen de matar sus sueños, sigan adelante, luchen por ellos, no se pongan a pensar de qué dirán, de qué hay, no, 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 no. Si ustedes son conscientes de que es lo suyo, no aman, háganlo y háganlo. Listo. Dale, mi hermanito, hombre, gracias por esas palabras y me encantó escucharte. Espero alegrarles un ratito del día con mis canciones. Recuerdo, pues, que también tengo canciones al desamor, canciones donde valoro mucho la palabra de la mujer, que obviamente digamos que hay letras que se están perdiendo también en esa parte. Tengo un gran contenido de música distinto, hay diferentes tonalidades de música que encuentran en mi historiografía, música para bailar, para cortarse las venas, para enamorar, pero también para más que no, entonces ahí lo tengo. Las dos, que yo estaré un poco deseado. No, claro que sí, claro que sí. Manda al Inay que yo voy a suscribirme también. Y los invito a todos a que se suscriban y estemos pendientes. Dale, amiguito. Un abrazo. Chao. Chao. Gracias por ver el video.